Juan de Dios Ventura dijo este miércoles que si el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, no cumple con los acuerdos arribados con el colectivo, se verán en la obligación de lanzarse de nuevo a las calles, en demanda de las necesidades de los sectores de este municipio de San Frasico de Macorís. Bien, como ustedes saben hoy estamos a 23 de mayo, exactamente un mes cumple hoy, cuando el 23 de abril nosotros precisamente en esa misma oficina de la gobernación llegamos a algunos acuerdos para dejar sin efecto la convocatoria a huelga que al siguiente día, o sea el 24 de abril, nosotros teníamos prácticamente montada. Entonces, podemos decir que hay algunas cosas que se han ido cumpliendo, una más o menos y otra demasiada lenta. Tanto lo que tiene que ver con la gobernación, o entiéndase, la demanda del gobierno central, como del gobierno municipal, que es el que menos ha estado incumpliendo, el gobierno municipal. Y entonces nosotros, además de esas reuniones de trabajo que iniciamos con los directorios regionales de oficina, y que también han bajado comisiones desde Santo Domingo, tal como lo concebimos, o lo aprobamos con ellos el 23 de abril, nosotros realmente queremos revisar los trabajos como van, porque hay algunos que se han parado. Por ejemplo, la circunvalación, de la forma como se está trabajando, nosotros creemos que es haciendo un allante al pueblo. Y así mismo también carreteras y calles, lo que tiene que ver con el ayuntamiento, que comenzaron muy rápidamente en esos días, o sea, agilizando con varios aparatos, y ahora van muy lento y con un solo aparatos. Entonces nosotros hoy vamos a revisar todo eso, y como tenemos una asamblea el próximo 30, ahí nosotros queremos llevar un informe a las organizaciones y a los dirigentes de zona y de base, para entonces determinar una asamblea que hacer, en función de lo que establezca o nos diga el gobernador, y con el síndico que hemos tratado, o que se ha tratado, tanto la comisión de los comerciantes como el pastor David Phil, han intentado reunirnos, garantizar una reunión también con el síndico, pero según ellos, el síndico no le toma ni siquiera el teléfono. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.